Muy buenos días, hoy jueves 11 de mayo, siendo las 11 de la mañana con 22 minutos, le pido a mi compañero regidor que hoy me apoyará siendo secretario, al médico Arturo que me apoye con el registro de asistencia. Sí, con todo gusto, Presidenta. Ciudadana Juliana Arleth Maríal Alvarado Alvarado. Presente. Arturo Pérez Martínez, presente. José Mario Íñiguez Franco, justifico. Irma Yolanda García Gómez, presente. Oscar Ornelas Martín, presente. Y Francisco Javier Aceves Saldrete, justifico. Le informo, informo, Presidenta, que estamos presentes cuatro de los seis integrantes de la Comisión de Edilicia de Deportes. Muchas gracias, por lo tanto, hay quórum y se declara abierta esta sesión número 20 de la Comisión de Edilicia de Deportes, siendo las 11 con 23 minutos. Le pido, por favor, regidor Arturo, me apoye leyendo el orden del día. Con gusto, Presidenta. Primer punto, registro de asistencia y declaración de quórum. Segundo punto, propuesta del orden del día y, en su caso, aprobación. Tercero, mediante el oficio número 192-2023, suscrito por el maestro Ramón Tejeda Reyes, director de Fomento Deportivo, solicita se apruebe vale de diésel para vehículo particular autobús modelo 2000 M.A.S.A. para los equipos de fútbol representativos del municipio, que participan en los torneos de la cuarta y quinta división, que se llevarán a cabo en la zona metropolitana. Punto número 4, Oficio número 218-2023, suscrito por el director de Fomento Deportivo, solicita se apruebe vale de gasolina a vehículo particular Dodge Ram Wagon 99 para llevar al grupo de atletas a participar en la séptima Copa Tepic, llevándose a cabo en Tepic, Nayarit. Punto número 5, mediante el oficio número 323-2023, suscrito por el maestro Ramón Tejeda Reyes, solicita se apruebe vale de gasolina para vehículo particular Dodge Ram Wagon 99, para los equipos de fútbol representativos del municipio, que participan en los torneos de la cuarta y quinta división, que se llevarán a cabo en Zapopan. Punto número 6, Oficio número 326-2023, suscrito por el maestro Ramón Tejeda Reyes, director de Fomento Deportivo, solicita se apruebe otorgar vales de gasolina a vehículo particular Dodge Ram Wagon 99, para los equipos de fútbol representativos del municipio, que participan en los torneos de la sexta y séptima división, llevándose a cabo en la ciudad de Guadalajara. Y punto número 7, Oficio número 242-2023, suscrito por el maestro Ramón Tejeda Reyes, director de Fomento Deportivo, solicita los siguientes puntos. Primero, se autorice la realización de contratos con los arbitrajes para los equipos de fútbol, que participan en el torneo Copa Jalisco Femenil y Baronil, con una vigencia del 27 de marzo al 31 de agosto del presente año. El costo asignado por la Asociación de Fútbol del Estado de Jalisco para nuestro municipio son los siguientes. Primera etapa, 2.900 pesos moneda nacional, masiva por partido. Segunda etapa, 5.880 pesos moneda nacional, masiva por partido. Segundo, asimismo los gastos para el pago de arbitraje se tomarán del proyecto 61, apoyo al alto rendimiento de la cuenta 382, gastos de orden social y cultural, gastos de participación de Copa Jalisco. Tercero, de igual manera se solicita, se faculte a los representantes del municipio, los ciudadanos Miguel Ángel Esquibias Esquibias, Rigoberto González Gutiérrez, Marco Antonio Isaac González y Atanasio Ramírez Torres, en su calidad de presidente municipal, siendo como municipal secretario general, encargado de la hacienda municipal y tesorero, respectivamente, para que se firme dicho contrato. Punto número 8, oficio número 247, diagonal 2023, suscrito por el maestro Ramón Tejeda Reyes, director de fomento deportivo, solicita, se aprueben, otorgar vales de gasolina, que sean requeridos a los vehículos particulares, Dodge Ram, Wagon 99, y Nissan Centra 2004, para atender el calendario de salidas de los atletas, del mes de abril del 2023. Punto número 9, mediante el oficio número 547, diagonal 2022, suscrito por el maestro Ramón Tejeda Reyes, solicita, se apruebe vales de diésel para vehículo particular, autobús modelo 2000, masa, para los equipos de fútbol representativos del municipio, que participan en los torneos de cuarta y quinta división, mi sexta y séptima división, que se llevarán a cabo en Tepic, Nayarit, y en Aguascalientes, el día 29 de abril del presente año. Punto número 10, oficio número CS67, diagonal 2023, suscrito por el ciudadano César Octavio Martínez Navarro, jefe de comunicación social, donde solicita, se autorice el convenio de colaboración con el ciudadano, Mariano de Jesús González Hernández, y el medio denominado Informa Tepatlán, esto debido a que prestará su voz y realizará la narración de los partidos de la Copa Jalisco. Punto número 11, puntos varios, y punto número 12, clausura. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, si están de acuerdo en el orden del día, les pido, lo manifiesten levantando su mano, por favor. Se aprueba por unanimidad, pasamos al punto número 3. Con gusto, presidente, el punto número 3, mediante el oficio número 192, diagonal 2023, suscrito por el maestro Ramón Tejeda Reyes, director de Fomento Deportivo, solicita, se apruebe, vale de diésel para vehículo particular, autobús modelo 2000, masa, para los equipos de fútbol representativos del municipio, que participan en los torneos de cuarta y quinta división, que se llevarán a cabo en la zona metropolitana. Es cuanto, presidente. Muchas gracias. Bueno, le damos la bienvenida al maestro Ramón Tejeda Reyes. Los siguientes puntos son en, pues, es el apoyo que nosotros estamos brindando a los deportistas, para que no se queden sin ir a sus competencias, y a sus entrenamientos de alto rendimiento, al no tener parque vehicular, pues, bueno, estamos ayudando con, a los particulares que nos apoyan, con lo que es la gasolina. ¿Tienen alguien alguna duda? ¿Algún cuestionamiento? Si están a favor de aprobar el punto expuesto, les pido, lo manifiesten levantando su mano. Si aprueba por unanimidad, continuamos con el punto número cuatro. Un gusto, presidente. Punto número cuatro. Oficio número doscientos dieciocho, diagonal dos mil veintitrés, suscrito por el director de fomento deportivo, donde solicita, se apruebe, vale de gasolina, vehículo particular, dos gram, dos gram, dos gram, dos mil veintinueve, para llevar al grupo de atletas a participar en la séptima copa Tepic, llevándose a cabo en Tepic, Nayarit. ¿Es cuánto, presidente? Muchas gracias. Este punto es en el mismo sentido. ¿Alguien tiene alguna duda o comentario? Si están a favor de aprobarlo, les pido, lo manifiesten levantando su mano. Si aprueba por unanimidad, pasamos por favor al punto número cinco. Con gusto, presidente. El punto número cinco, mediante el oficio número trescientos veintitrés, diagonal dos mil veintitrés, suscrito por el maestro Ramón Tejeda Reyes, solicita, se apruebe, vale de gasolina, para vehículo particular, dos gram, guago, noventa y nueve, para los equipos de fútbol representativos del municipio que participan en los torneos de cuarta y quinta división que se llevarán a cabo en Zapopan. ¿Es cuánto, presidente? Gracias. ¿Están a favor de aprobar el punto expuesto? Les pido, lo manifiesten levantando su mano. Se aprueba por unanimidad. Pasamos al punto número seis. Con gusto. Punto número seis, oficio número trescientos veintiséis, diagonal dos mil veintitrés, suscrito por el maestro Ramón Tejeda Reyes, director de Fomento Deportivo, solicita, se aprueben, otorgar vales de gasolina, vehículo particular, dos, ram, guago, noventa y nueve, para los equipos de fútbol representativos del municipio, que participan en los torneos de sexta y séptima división, llevándose a cabo en la ciudad de Guadalajara. Es cuánto, presidente. ¿Alguien tiene alguna duda o cuestión? Les pido, por favor, si están a favor de aprobar el punto expuesto, lo manifiesten levantando su mano. Se aprueba por unanimidad. Pasamos al punto número siete. Punto número siete, oficio número doscientos cuarenta y dos, diagonal dos mil veintitrés, suscrito por el maestro Ramón Tejeda Reyes, director de Fomento Deportivo, solicita los siguientes puntos. Primero, se autoriza la realización de contratos con los arbitrajes para los equipos de fútbol, que participarán en el torneo Copa Jalisco Femenil y Varonil, con una vigencia del veintisiete de marzo, treinta y uno de agosto del presente año. El costo asignado por la Asociación de Fútbol del Estado de Jalisco para nuestro municipio son los siguientes. Primera etapa, dos mil novecientos pesos moneda nacional, masiva por partido. Segunda etapa, cinco mil ochocientos ochenta pesos moneda nacional, masiva por partido. Segundo, asimismo, los gastos para el pago de arbitraje se tomarán del proyecto sesenta y uno, apoyo al alto rendimiento de la cuenta trescientos ochenta y dos, gastos de orden social y cultural, gastos de participación de Copa Jalisco. Tercero, de igual manera se solicita, se faculte a los representantes del municipio y los ciudadanos Miguel Ángel Esquíguez Esquíguez, Rigoberto González Gutiérrez, Marco Antonio Isaac González y Atanasio Ramírez Torres, en su calidad de presidente municipal, síndoco municipal, secretario general, encargado de la hacienda municipal y tesorero respectivamente, para que se firme dicho contrato. Es cuanto, muchas gracias, en este punto me gustaría, si están de acuerdo, cederle la palabra a nuestro director de fomento deportivo, para que abunde más, y si tienen alguna duda, también se las pueda responder. Si están a favor de darle, la palabra al maestro Ramón Tejeda Reyes, les pido, lo manifiesten levantando su mano. Adelante maestro, buenos días. Muchas gracias, presidenta. Buenos días, buenos días, este regidor, muchas gracias. Y pues bueno, en este punto buscamos que se elaboren los contratos para los equipos selectivos que nos representan en Copa Jalisco. Actualmente, estamos en zona de clasificación con ambos equipos, peleando el primer lugar del grupo, y prácticamente lo que aquí solicitamos es, se elaboren los contratos para pagar los arbitrajes, para poder pues seguir llevando adelante el torneo, en el cual pues, Tepa somos el único municipio que hemos pasado a fase final, todos los torneos consecutivos, de aquí en la región, y buscamos de esa forma pues, seguir manteniendo el apoyo, seguir manteniendo a los equipos motivados, y siguiendo pues con su asistencia, tanto en la fase final, seguir manteniendo esa constancia. A ver si tienen alguna duda o algo respecto a los costos, o alguna cuestión. ¿Tienen alguna cuestión, regidores? Bueno, pues agradecerles a ustedes, todo el apoyo, y quiero tomar estos micrófonos para agradecerle todo el trabajo, de Ramón, de César, pero sobre todo de los directores técnicos que llevan Copa Jalisco, de Emilio Mesa y de Alejandra Lachina, han hecho un estupendo trabajo, los dos equipos, como dice el director, están peleando el primer lugar, casi van invictos, entonces pues, se ha hecho un gran trabajo, una felicitación muy grande. Ahora si están a favor de apoyar, de aprobar el punto expuesto, les pido, lo hagan, lo manifiesten, levantan su mano. Se aprueba por unanimidad, seguimos al punto número 8, por favor. Con gusto, Presidenta, punto número 8, oficio número 247, diagonal 2023, suscrito por el maestro Ramón Tejeda Reyes, director de Fomento Deportivo, solicita, se aprueben, otorgar vales de gasolina, que sean requeridos a los vehículos particulares, Dodge Ram Guago 99, Nissan Sentra 2004, para atender el calendario de salidas, de los atletas, del mes de abril del 2023. Es cuanto, Presidenta. ¿Alguien tiene alguna pregunta o comentario? Si están a favor de aprobar el punto expuesto, les pido, lo manifiesten, levantando su mano, por favor. Se aprueba por unanimidad, pasamos al punto número 9, por favor. Con gusto, Presidenta, punto número 9, mediante el oficio número 547, diagonal 2022, suscrito por el maestro Ramón Tejeda Reyes, solicita, se apruebe, vales de diésel, para vehículo particular, autobús modelo 2000, masa, para los equipos de fútbol representativos del municipio, que participan en los torneos de cuarta y quinta división, y sexta y séptima división, que se llevarán a cabo en Tepic, Nayarit, y en Aguascalientes, el día 29 de abril del presente año. Es cuanto, Presidenta. Muchas gracias. ¿Están a favor de aprobar el punto expuesto? Lo pido, lo manifiesten levantando su mano, por favor. Se aprueba por unanimidad. Continuamos con el punto número 10. Punto número 10, es oficio número CS67-2023, suscrito por el ciudadano César Octavio Martínez Navarro, jefe de comunicación social, donde solicita, se autorice el convenio de colaboración con el ciudadano Mariano de Jesús González Hernández, y el medio denominado Informa Tepatitlán. Esto debido a que prestará su voz y realizará la narración de los partidos de la Copa Jalisco. Es cuanto, Presidenta. Muchas gracias. El día de hoy también se encuentra con nosotros el profe César. Me gustaría, si están de acuerdo, cederle la palabra para que nos explique un poco el punto, y si tienen alguna duda, pueda aclarárselas. Si están a favor de cederle la voz al profesor César, lo manifiestan levantando su mano. Adelante, profe. Buenos días. Gracias. Buenos días a todos. Es bastante sencillo, es darle formalidad a un trabajo que estamos realizando en colaboración con Fomento Deportivo para la transmisión de los partidos de la Copa Jalisco. Hasta el momento, solamente ha ocurrido las transmisiones de los partidos, que hemos llevado a cabo en el Estadio Tepa Gómez, pero la intención es acompañar, tanto al representativo varonil como femenil, a sus diferentes partidos. Este convenio no implica ninguna erogación, no hay ningún vínculo comercial o económico con Mariano González, y su propio medio, que es Tepa Informa, sino que él viene y colabora haciendo la narración, prestando su voz, y la transmisión la hacemos nosotros, el equipo de video es nuestro, y queda sujeto a que, si él tiene el interés, lo pueda transmitir a través de sus plataformas. Situación que no ha planteado hasta este momento, ya que usa la transmisión propia del gobierno de Tepatitlán para retransmitirlo a través de sus medios. Es decir, no utiliza la señal, sino utiliza la transmisión completa, con toda la imagen institucional a través de su medio. Cualquier duda, estoy para responderles con mucho gusto. ¿Alguien tiene alguna duda o comentario? Adelante, regidor. Pues nada más felicitarlo, que bueno que tengamos los enlaces y el apoyo de los medios, y demos un plus más a esos deportistas que, como ya lo dijeron, han tenido una destacada participación, es Estadio de Tepat muy bien, y con esto pues vamos a presentarnos mejor. Muchas gracias. Sí, en realidad sí, como lo manifiesta la regidora, es de agradecerle al ciudadano, que él tiene la voluntad de colaborar para la promoción deportiva. Cuando platicamos con el maestro Ramón y con Mariano, era el buscar la promoción particularmente del equipo femenil, y que la gente se sienta un poco más atraída a seguir los pasos de nuestro equipo. Entonces lo hemos logrado, hay una participación bastante activa, y también les comento que los mismos organizadores de la Copa Jalisco toman nuestra transmisión para ellos hacerla llegar al resto del Estado. Entonces creo que aquí estamos colaborando todos, pero sobre todo agradecer a un ciudadano que sin ningún interés está colaborando semana a semana con Fomento Deportivo. ¿Alguien tiene alguna otra duda, comentario? Si están a favor de aprobar el punto expuesto, les pido que lo manifiesten levantando su mano. ¿Se aprueba por unanimidad? Pasamos al siguiente punto. Con gusto presenta, punto número 11, puntos varios. ¿Alguien tiene algún punto vario? Pasamos al siguiente punto. Punto número 12, clausura. Siendo las 11 de la mañana con 40 minutos de hoy viernes 11 de mayo, damos por clausurada esta sesión número 20 de deportes. Muchas gracias. Buenos días, compañeros.